O sea, que no haya espacio. Esta es la forma que tomamos por abajo. No esta, eh. O sea, son dos cosas diferentes. Es lo mismo que me dicen que yo no voy por afuera. Si yo no voy por afuera y lo calzo acá en el york, bien adelante, y le meto el hombro y los cierro, sí, yo lo agarro acá. Ahí no se hace. Tomar por abajo y por afuera, pero no tomar de cualquier forma. ¿Tomamos por abajo? Sí, pero de esta forma. Que no haya espacio entre el buquito del codo y el hombro. Que el hombro sea la compilación del buquito. ¿Está más o menos eso? Sí. Paso por estas partes. Esta sería decir que no es menor, que es muy importante lo van a ver. Van a ver que hay diferentes caminos para llegar a lo mismo. Ponemos una rodilla interna al piso. ¿Eh? Rodilla interna al piso. ¿Pero qué buscamos? Bueno, van a ver que decimos que cuando, en el tomarse, nosotros queremos alinear los pies. Entonces, yo que tomo la rodilla en el piso, yo como este pie acá, es muy cómodo, cuando subo, yo estoy comodísimo. Pero yo cuando alineo el pie, llevar este pie, alinearlo con aquel, hay muchísima distancia. Entonces, lo que buscamos es hacer puntal y rodilla. Es una posición bastante incómoda. Dijimos al principio que lo que queremos que esté cómodo es el pack de forward. Igual está en la imagen, ¿no? ¿Eh? Queremos que el pack de forward. Entonces, esta posición subir, acá es muy cómodo. Pero tú no usé uno. Y después, este pasito para venir ya, es muy cómodo. Ahora la verdad es que el tema es mucho más claro. Y por último, cuando la obra de otro planta, en el tomarse, le damos los pies.